¡Buenos días y bienvenidos y bienvenidas por fin a una semana en mi vida! Me parece extraño no estar empezando un weekly en el coche, pero bueno, la cosa es que estamos a lunes y tengo clase a las 11, entonces como voy un poquito justa de tiempo entre que armo lo de poner la cámara y tal, te voy a llegar tarde, así que lo inicio desde aquí. Así que nada, simplemente buenos días, espero que estéis muy bien. Esta semana pinta guay porque creo que es como el equilibrio perfecto entre ajetreo y un poquito de calma, así que creo que puedo tener tiempo para grabar las cositas. Y nada, hoy ya os digo, tengo clase ahora de 11 a 1, luego vuelvo a casa, como y tengo otra vez clase hasta las 8. De momento un poquito más os cuento porque todavía son las 10 y pico de la mañana. Lo único, ya habéis visto que me he levantado, he hecho ejercicio, o sea, estoy cumpliendo la rutina que quería cumplir, así que estoy muy contenta. Creo que igual me hago un café para llevar porque no me he tomado ningún café hoy y las manos. Bueno, acabo de llegar a casa, me tengo que volver a hacer el moño este porque madre mía. Pero nada, me he puesto una sudadera porque hace hoy un frío, o sea, en plan muchísimo frío, muchísimo frío. Así que me he puesto un rato la estufa esa, me he puesto la sudadera y voy a comer. Realmente es pronto para comer, es la 1 y cuarto, pero bueno, voy a hacerme ya la comida, voy a comer y así tengo como tiempo para grabar alguna cosilla después de comer y para descansar un rato antes de ir a clase otra vez, ya que tengo clase luego de 4 a 8 también. La verdad es que los lunes y los martes son los días más ajetreados porque estoy como yendo y volviendo a la facultad todo el rato. Pero es que salgo de clase a las 12 y media y desde las 12 y media a las 4 que empiezo la siguiente clase hay como muchísimas horas y si tengo que llevar la comida preparada me tengo que levantar prontísimo. La comida de la facultad tampoco es increíble, así que prefiero yo venir a casa a comer tranquilamente, comer lo que yo quiera, dar un ratillo descansando, así que nada, voy a hacer la comida ya. A ver si tengo un ratito para organizarme un poco la semana, pero bueno, si no, luego en clase me la hago un pato porque tengo una clase que simplemente lee powerpoints, pero es obligatoria la asistencia, así que tengo que ir aunque me lea powerpoints y en esas veces solo aprovechar a adelantar alguna cosilla. Y la verdad creo que me voy a hacer de comer lentejas porque ya os digo que he venido como súper congelada, así que voy a hacerme eso, igual me hago como una ensalada de zanahoria que literalmente estáis viendo en todos mis vídeos. No puedo parar de comer eso, o sea, me encanta, creo que es una de mis vídeos favoritas y mis padres cuando como estas cosas en plan, como imagina, tengo una ensalada y luego lentejas o lo que sea, me dicen, es que solo comes tus primeros, da igual que sean tus primeros, es comida, ¿no? Así que nada, creo que es lo que voy a comer hoy, me apetece. Y poco más os cuento de momento. Estoy alto de llorar, o sea, ayer retomé a la tomida de Grey, no, 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 no sé por qué la dejé en algún momento, sí, porque empecé las chicas Gizmor, todavía no me la he acabado, pero de verdad, ayer fue domingo y me lo tomé como domingo de literal no hacer absolutamente nada porque llevaba unas semanas un poquito agiteradas y dije, no me levanto el sofá y es lo que hice, o sea, estuve todo el domingo en el sofá viendo series y a veces como retomar algo que había dejado tal y empecé a ver Lucifer, que me la empecé y la dejé y no, así que dije, ay, anatomía de Grey, que hace muchísimo que no la veo y estoy todo el día viendo anatomía de Grey acabo de ver ahora otro capítulo mientras comía, estoy fatal, es que no hay capítulo en el que no llore, es que no puedo, es que es tan bonita, no puedo, no puedo, no puedo, qué ganas de llorar, por favor, que sería más bonita. O sea, ya estoy pensando en el capítulo que me voy a ver mientras ceno. Uf, lunes superado, madre mía, menudos los lunes, bueno, también los martes, sinceramente también son iguales para mí, los lunes y los martes, así que nada, acabo de llegar a casa, he aparcado, habéis visto que ha estado la guapi la facultad que le han hecho una entrevista a Golden también de Radio La Pera y he salido un poquito antes de mi primera clase para ir a ver, no he llegado a la entrevista como tal, pero bueno, he llegado como a algunas preguntillas y ahora me voy a cenar con las guapis en general, o sea, porque he dicho la guapi, porque era Celia, pero ahora me voy con Celia y con Irene, las guapis team ya, así, y vamos a ir a cenar a Sea Express, que no podemos cuadrar prácticamente nunca los horarios, pero hoy hemos sacado un huequito para cenar, así que nada, voy a ir a casa a hacer pis porque me veo muchísimo, 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 a dejar el bolso y a echarme pues un poquito de colonia porque llevo de aquí para allá todo el día, entonces pues un poquito, ¿sabes? y ya vamos a cenar, que vamos a cenar en el Honest Green, creo que es, ya os contaré luego a ver si me gusta o no, porque ya sabéis que yo mucha verdura y muchas cosas así no como, pero bueno, como siempre he intentado introducir alimentos nuevos, vamos a cruzar los dedos para que algo me guste, yo veo green en el nombre del local y digo, no, pero yo he dicho, sí. Bueno, hoy me toca lavarme el velo, así que a ver si mañana me da tiempo a planchármelo o a hacerme algo, que es que no he podido en toda la semana, bueno, en toda la semana, estamos a Martín, la persona más exagerada del mundo, es que a veces me encantaba, como este peinado así, como pinza recogida, como mechones adelante, pero no sé, no sé, no sé, me veo, no me veo, pero bueno, no pasa nada, me tengo que ir de casa ya porque hoy pasa algo que me hace mucha ilusión, bueno, a ver, es una tonterita, pero es que me aprece tanto, bueno, después de mi clase de la mañana me he ido a tomar algo porque hace buen día, así que hemos aprovechado para tomar una Coca-Cola básicamente, quería hacer la limpieza de la casa hoy, aunque no sé si voy a poder, aunque mañana por la mañana tenía peluquería y me la han cambiado el viernes, así que me viene genial porque tengo que editar y igual mañana aprovecho para hacer la limpieza y así ya me la quito, así que os cuento el plan de hoy, no sé si me va a dar tiempo a limpiar porque tengo clase también de 4 a 8 y antes de clase me voy ya, porque voy a ir a lo que os he contado, que me quiero poner un brillito aquí, literalmente es mi sueño adolescente, o sea, yo me acuerdo que yo veía fotos de chicas con un brillito aquí y decía, por favor, yo quiero tener eso, pero no sabía ni dónde se ponía ni nada y ahora que se ha puesto como un poco de moda, he encontrado un sitio que los ponen y me encantan, así que nada, yo me voy a poner un brillito nada más porque tengo unos dientes bastante pequeños y tampoco quiero que sea algo como súper tal, ¿sabes? quiero que sea como un toque, pero me hace muchísima ilusión, así que voy a ir ahora a eso, luego os digo el nombre del estudio y todo y después de eso me voy a clase directa y después de clase, no sé si iba a tener una reunión con mi gente, pero no estoy muy segura porque ella es de Barcelona pero ha venido a Madrid 3 días, entonces nada, mañana se vuelve, entonces a ver si podemos cuadrar hoy un ratito, aunque ya os digo, os hago a las 8, así que no sé si va a ser ya muy tarde igual, ¿sí? y si no pues me vendrá a casa, todo eso lo vamos viendo, pero de momento nos vamos ya a ponerlos el brillo en el diente. Brillito en los dientes puesto, a ver, yo creo que ahí más o menos, lo veis nada, es súper súper sutil y estoy muy contenta porque la verdad sí me gusta un montón, el tamaño es súper chiquitito, o sea, literalmente cuando hablo no se nota, solo se nota cuando sonrío, entonces es lo que quería, bueno, un amigo mío ha visto mi coche y le ha apetecido darme un susto, lo que os estaba contando, nada, es que eso, que voy ahora a clase, mañana ya que tengo solo clase por, bueno, a partir de mañana, que solo tengo clase ya por la tarde, voy a tener más tiempo de hablaros y contaros cosas y hacer más cosas, que no sea estar en la uni, pero bueno, este es el horario que tengo este 4 y todavía me estoy adaptando un poquito a él, ya sabéis que como cada 4 tengo un horario diferente, tengo como literalmente mes, mes y pico de adaptación un poco porque tengo que volver a hacerme como los horarios de los días que grabo, los días que edito, así que eso, estoy todavía ahí adaptándome un poquito a él, pero nada, mañana ya que solo tengo por la tarde os podré contar más cosas y podré hacer más cosas interesantes, que estos dos días, que la verdad no he podido hacer nada interesantes. Buenos días, hoy sí que sí, me he podido hacer el pelo, que por fin hoy estoy un poco más tranquila, mañana en casa ya habéisme hecho el pelo, me he maquillado y lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme a limpiar la casa, entera, 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 quiero cambiar sábanas, quiero lavar alfombras, quiero hacer como la limpieza profunda, digamos, que el fin de semana no pude hacerla, o sea, bueno, el domingo realmente sí que podría haberla hecho, ya os dije que solo vi anatomía de Grey, pero de verdad es que lo necesitaba, entonces no podía, o sea, necesitaba estar todo el día tirada en el sofá. Que hoy que tengo un hueco, voy a ponerme a hacer la limpieza general, hoy también tengo que editar el vídeo de mañana, porque estamos a miércoles, así que bueno, lo tengo grabado desde la semana pasada, entonces es simplemente editarlo, así que voy a hacer eso también cuando saque un ratito, y luego esta semana también tengo pendiente un trabajo que tengo que entregar, lo que pasa es que tengo que ver un vídeo y tal, así que no sé cuándo voy a poder hacerlo, pero voy a mirar ahora a ver cuándo lo tengo que entregar, y depende de cuándo lo tenga que entregar, igual el viernes a primera hora de la tarde me escapo a una cafetería y me pongo a hacerlo ahí, ya sabéis que trabajo mejor si salgo fuera de casa, y poquito más os cuento que vamos a hacer coladas, vamos a limpiar, tengo que ir también a comprar cuatro cosillas y luego tengo clase, y creo que esa es nuestra mañana de hoy, la verdad, no muy interesante, pero... Me he puesto a limpiar, y... spoiler, no tengo papel de cocina, ni trapos, ni nada, en plan, ni galletas, ni nada, yo sé, de repente he gastado todo, no sé cuándo, uy, qué susto que estuvo más pago, si me ha sonado un mail, ehm, si, es que me da ver venta, porque ya hay gente, aquí no hay nada, tío, que no tenía papel, así que he bajado al súper, voy literalmente en pijama, o sea, en plan, no, a ver, en verdad, podría ir a clase perfectamente cualquier día, pero eso, me he puesto a tejer algo rápido, y voy a comprar papel higiénico, y ya que he bajado aprovecho y voy a comprar nada, hay cuatro cosas, y voy a continuar con la limpieza. Que lo demás, ahorita, es la primera vez que estoy en el coche, y no parece que estoy muerta, pero está justo anocheciendo, así que, nada, he salido un poquito antes de clase, porque tampoco estaba siendo como súper imprescindible, y me quiero arrancar los horarios, no puedo aguantar, necesito tumbarme un rato tapada, porque ya sabéis, o sea, es que de verdad creo que no hay weekly en el que no me baje la regla cuando estoy grabando, o sea, es una cosa. Entonces, nada, ya sabéis que mi primer día es un poquito complicado, así que voy a ir a casa, me voy a tomar el sofá tapadita, y lo que voy a hacer va a ser editar, que nada, me he salido un pelín antes de clase, para así llegar antes a la casa, y que no se me haga tan tarde y sea llegar y cenar, ¿sabéis? Así que, esto por qué, así que nada, ya se aprovecho, y ya empiezo a editar un poquito antes. Acabo de salir de la ducha, que estaba editando, y digo, bueno, antes de cenar me voy a lavar el cuerpo, y me he acordado de que mañana tenía láser por la mañana, así que me he tenido que depilar. No estaba en mis planes de hoy, suelo hacerlo como, los fines de semana se hace plan rollo ritual, mascarillas, un montón de cremas, folia, de tal, no sé qué, entonces, bueno, ya ha sido como un poco más rápido, pero, nada, lo tenía que hacer, porque mañana por la mañana tengo el láser, así que nada, creo que voy a cenar rápido, tomar una tortilla de algo, y creo que hoy me apetece leer un rato, más que ver una serie, me apetece estar ya como metida en la cama, y creo que voy a leer un ratito. Buenos días, acabo de llegar a casa de láser, voy a coger una silla, porque me ha llegado un paquete, así que os lo voy a enseñar, nada, es súper pronto, ha sido, la verdad, rapidísimo, me he hecho todo, voy a desayunar, pero después de desayunar, tengo que grabar una campaña, creo, y tengo que editar esta de aquí, que he tenido ahora de lo del láser, tengo que editar lo que he grabado y demás, y así lo paso todo a validar. Así que esa va a ser mi mañana, tengo que terminar de editar también mi vídeo, pero bueno, como es hasta las 7, tengo tiempo, yo creo. Después tengo clase, y después tengo una masterclass en Sephora, creo que es en Sol, no estoy muy segura, creo que sí, luego lo he oído, de la nueva marca de Ariana Grande, de maquillaje, y creo que es Rain Beauty, no estoy muy segura, y tengo muchas ganas, porque no he probado nada de esa marca, creo que acaba de salir, literalmente, así que tengo muchas ganas, nos va a dar una masterclass, la maquilladora oficial de Sephora, así que estoy muy emocionada, y nada, este paquete de aquí que me ha llegado, es de ASOS, os lo voy a enseñar, porque eran unos conjuntos, bueno, en verdad es uno, no, 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 me dio una rabia, porque era un conjunto, que tenía un body humorísimo de cuello, en plan, guau, increíble, pero estaba agotado en mi talla, así que en cuanto lo repongan, sabéis quién se lo va a coger, ¿no? Evidentemente yo, porque es increíble, mirad, os lo enseño, es de la colección Weekend Collective, ahí lo veis, que tiene conjuntos, bueno, increíbles, es entre un jogger y un cargo, o sea, es una mezcla así, muy guay, porque es la forma de un cargo, pero con la textura de un jogger, ¿sabes? y la comodidad de un jogger, y es ahí, no lo veis muy bien el color, pero es un lila muy bonito, así que nada, me cogí esto, guau, que chulada, vale, y la cogí a juego, ¿qué pasa? que quería el body, siempre me pasa que veo las cosas, y luego cuando las pido, ya nunca hay nada de mi talla, entonces el body ya no había de mi talla, pero conseguí este de aquí, que no va con el conjunto, pero es muy bonita, así que déjame, me la cojo y ya está, esto no va querido y tal, los colores, la verdad que no sé por qué, se están viendo así en cámara, pero son completamente diferentes, pero es muy guay esa textura, así como chaquetita con el cuello así, entonces me gusta muchísimo, la verdad es que tengo muchas gafas, tengo muchas gafas, y de este estilo grandes tengo, lo que pasa es que las que tengo, eran de mi madre cuando era joven, y evidentemente pues hay algunas, que están un pelín, pues la patilla que sí rota, que sí un poco torcida y tal, entonces, entonces dije bueno, como no tengo ninguna así, que esté bien, sabes, que no esté algo rota, porque obviamente las gafas de mi madre, tienen muchísimos años, sabéis, tengo muchísimas gafas de sol, y luego no me pongo ninguna, porque no sé por qué, pienso que para, una tonta y una chula con gafas, y nunca me las pongo, bastante dos milera, me encantan, que gafas más chulas, es que también tengo una cabeza, súper pequeña, y las de mi madre son súper grandes, así que estas creo que, me quedan bastante mejor, nada, muy contenta, estoy con mi, con mi paquete, no, no, me encanta, me encanta, me encanta, estoy muy contenta, mini hall express listo, mi tiempo de descanso, completamente finalizado, voy a desayunar, y a ponerme a hacer cosas, y ya, he estado editando un rato, he grabado las cosillas, que tenía pendientes, y después he tenido, una mini reunión, que, ah, creo que os lo dije, no, sí que vino mi rep, esta semana, pero al final, no pude ir más cuadratita, entonces bueno, la hemos tenido, así como express, por llamada, y poco más de momento, me estoy haciendo la comida, que voy a comer, arroz con pollito, y, y nada, no os cuento nada más, a ver si mañana, tengo un poquito más de energía, que hoy, visita mi express a casa, para, cambiarme, el outfit, porque no me apetecía, ir como, con el chándalo, así tan negro, tan, tan oscuro, quería como algo, un poco más divertido, aunque bueno, voy, bastante normal, eh, pero bueno, me he puesto, un vaquero, y voy corriendo al centro, para la masterclass, que os he contado antes, así que, nada, no tengo tiempo, de contaros nada más, luego os cuento a ver, que tal, como ha ido y todo, y, y nada, que os voy a poner, porque es que voy a llegar tarde, bueno, han pasado varios días, estamos a miércoles, literalmente, y no pude seguir con el vlog, porque mi cámara decidió morir, literalmente, así que nada, la llevé a arreglar, y me la han devuelto hoy, y por eso estoy acabando, este weekly aquí, no incluyo el fin de, porque no tiene sentido, como grabaros este fin de, y subirlo la semana que viene, porque es otra semana diferente, entonces bueno, espero que me perdonéis, la verdad que aún así, el fin de semana, tampoco ha sido muy interesante, el viernes estuve toda la mañana, ayudando a un amigo a grabar una cosa, luego quedé, el sábado intenté bajar a Starbucks, a hacer los trabajos, y las cosas que tenía que hacer, que os comenté, estaba petado de gente, así que me cogí el café, y me vení para la casa, como no grabé ni de ahí, ninguna de las campañas, que tenía pendientes, ni el viernes, ni el sábado, me tocó hacerlo el domingo, así que nada, que tampoco os habéis perdido gran cosa, pero me da un poco de rabia, así que os pido perdón, pero aún así, espero que os haya gustado este weekly, de momento la cámara está arreglada, pero no sé si va a ser como algo igual temporal, porque es una cámara que ya tiene muchos años, lo que pasa es que le tengo mucho cariño, me da mucha pena, y me gusta mucho, y comprarme una igual, me parece una tontería, pero es que para mí es muy cómoda esta, para hacer los vlogs, para llevarme a todas partes, y estoy como muy familiarizada ya con ella, pero vaya, que eso no os importa ahora, que nada, que espero que os haya gustado el weekly, que gracias por verlo, gracias por acompañarme toda la semana, que nos vemos la semana que viene, y que os quiero muchísimo, chao, y que nos vemos la próxima.